Siempre estuvo a merced de un Valencia veloz, con moral y buen juego, que obtuvo la mayor goleada de la temporada. Y pudieron ser muchos más. Lo de hoy puede decirse que ha sido el final de una crisis. Empieza el espectáculo a los tres minutos. Falta que Bota Farinós y el rumano Illy la cabecea con un peinado perfecto. Ceballos está adelantado, 1-0. Ha sido el estreno de Adrian y era el comienzo de su triple particular. Es lógico que Claudio Ranieri le aplaudan. Pasemos a las ocasiones. Claudio López, que hizo un soberbio partido, se zafa de Javi López. Mete al hueco por donde entra Illy, que chuta poco generoso, pues Anglomá tenía mejor posición de tiro. 9 minutos y medio. De lo poco que hicieron los cántabros. Correa, Conte, Guerrero y Conte. Despeja tirándose con el cuerpo su bizarreta. 16 minutos. Uno después Farinós, un portento en los lanzamientos a distancia, intenta sorprender a Ceballos. Mete bien la mano tras regular rápidamente. Otro ataque blanco. Mindieta para Farinós. Rápida carrera. Le deja a Claudio López. Pero su fuerte no es la derecha y el control zurdo se le va fuera. Menudo balonazo. Pudo romper la cámara. El detalle evidencia esta carencia en el argentino. Un casi gol. Minuto 20. Un poco después la grada reclamó penalti en esta entrada de Ilia Comerino. Cae el 11-Che. Empuja con el brazo el capitán de los cántabros. No parece pena máxima. Veamos otro fallo de Claudio López. Recibe de Anglomá. Avanza y dispara con la derecha. Fuera. A balón parado otra vez Farinós. Responde muy bien Ceballos. Y después de la marejada de ocasiones, el segundo. 29 minutos. Anglomá la eleva y gana la posición Claudio López. Escarmentado por los precedentes, pasa a Ilia, que llega para marcar. En este plano frontal apreciamos la calidad de la jugada. Marcos Alonso pide que suene la campana. Necesitan los suyos un respiro. De nada le sirvió. Volvieron a las andadas. Volea picada de Mendieta y cabeceo de Farinós. Les cae el tercero a los 52 minutos. Mendieta ve la entrada de Anglomá. Jocelyn ha cogido su puesto. Avanza el francés y deja sentado al portero rafinguista. ¡Qué pelotazo! Ya lleva tres en liga. El señor Iturralde González, que hizo un buen arbitraje, anuló esta jugada que acabó en gol un minuto después. Veámosla lentamente. Centra al segundo palo Arpón, por donde entra de cabeza Conte detrás de Cáceres. Fuera de juego. Otro barullo en el área visitante. Ilie y Claudio López se hace un lío en el control. Se escora y envía fuera. De esta manera, Ilie, que recibe de Mendieta, manda la pelota al larguero, a arrolladores. Es el aviso del cuarto, suyo también. Minuto 72 saque largo de su bizarreta hacia Claudio López. Deja caído a siete si supera a Guerrero. Hacia atrás. Ilie da en el pecho de Ceballos. Chuta Farinós y despeja a Guerrero. El rechace lo golea Ilie. Había hecho un triplo. Buen zurdaje. Ranieri le cambia por Fernando. Y vamos a ver cómo le ovaciona al público. Todavía ganan en eficacia los valencianos. Fernando, en el primer toque de balón, para Claudio López, casi le engancha a Ceballos en su salida. La pica, la tranquiliza. Es la pelota que hace el quinto. Minuto 75. El piojo consigue así su octavo tanto. Aparecen jugadas ensayadas. Otra magistral de Fernando. Claudio López contemple torero. Vamos, un conce del fútbol. Deja sus pies hipnotizado a Ceballos. Seis a cero. Minuto 77. Es un noveno. Con amago de voltereta, que como vamos a ver, pudo hacerle daño. En la sustitución, por Nico Olivera, le reconocen los méritos. Marcos Alonso, pestañea, asombrado. Los suyos están flojos. Y para una vez que llegan, Zubi le despeja a Taiz, den el mano a mano. Españeta exclama. Perfecto. Schurrer ve la segunda tarjeta amarilla por esta entrada a Olivera, expulsado en el minuto 85. Y para que haya de todo, error de Zubi, en esta cesión de Dukis. No atina a despejar y a Bifón atento, hace el gol del consuelo. Vaya cabreo que se coge. La repetición de este 6 a 1. Minuto 86. El Valencia, con el triunfo, mejora posiciones y supera a un Racing que esta tarde fue un espejismo. Y eso que Marcos Alonso había avisado. Al final, pocas fuerzas tuvieron en el partido de Copa. El equipo está muy bien físicamente, está muy bien de cabeza. No estuve muy fino en las primeras ocasiones. Gracias a Dios, en las otras que tuve, sí, y pude marcar dos. El Benito Villamarín se las prometía muy felices y no le traicionó su intuición. El Betis jugó un buen partido y venció con todo merecimiento a un Celta siempre correcto, pero inofensivo. Tardó en animarse el juego. A los 15 minutos, una jugada de Finidi y Alfonso, con una larga conducción de la pelota, despertó a un público que comenzaba a enfriarse. Yarni marcó un tanto espléndido, pero antes sirvió de banda a Alfonso. El madrileño remató flojo. Alfonso jugaba hoy tocado. El Celta tenía más tiempo el balón en su poder, pero la conexión Mostovoy, Carpin, Revivo y Cadete no funcionó en Sevilla. A la hora del remate, los célticos estuvieron muy lejos de sus mejores tardes. El ruso Mostovoy fue uno de los jugadores que más intervinieron, pero siempre estuvo desacertado. En todo caso, el Celta tuvo 30 minutos en los que pudo sacar provecho a su mejor y mayor presencia ofensiva. Hasta que en el 31, una genialidad de Yarni abrió para el Betis la puerta de Dutriel con un gol de los llamados Olímpicos. Un saque limpio de esquina que sorprendió al meta francés y a toda la cobertura gallega. Cuarto tanto del lateral croata en la liga cuando más lo necesitaba el equipo de Luis Aragonés. Luego, Yarni fue escalando hacia el sobresaliente con sus internadas siempre peligrosas ante las que poco podía hacer Michel Salgado. Enfrente, el Celta iba perdiendo una a una sus ocasiones de empatar. Aquí Cadete remató flojo del servicio de Revivo. Otro ídolo obético, Finidi, alegró la tarde con sus intervenciones. Alfonso remató aquí fuera cuando acababa el primer tiempo. Nada más comenzar la segunda parte, Finidi y Berges chocaron en el aire y derribados mutuamente a tierra quedaron unidos por el dolor. Se recuperaron. El Celta estuvo muy espeso en las jugadas que requerían variedad de soluciones. Ejecutó dos faltas Mostovoy con la misma planilla y resultado nulo. Una tercera, votada por Maciño, tampoco tuvo mejor destino. El Betis consiguió el segundo y definitivo tanto en una jugada que preparó Oli con toques sucesivos ante Diorovic y que Finidi recogió para acceder a Alexis. El capitán bético superó con clase la salida de Vitruel. Fue una bonita combinación que acabó con las esperanzas del Celta. Alexis se anotaba el cuarto gol de la liga a los 13 minutos de este segundo tiempo. En el 20 marcó Sánchez sustituto de cadete en una jugada de fuera de juego en la que el guinier tardó mucho en levantar el banderín. El árbitro principal daba el tanto pero acabó por consultar y anuló el mismo. El Celta siguió buscando la puerta de Prats pero de manera rutinaria y sin nervio. El lateral Berges se animó a subir para intentar la jugada individual pero sin éxito. En el minuto 27 Merino sustituto de Olías fue expulsado por este agarrón a Sánchez cuando el céltico iba a entrar en el área. Merino llevaba tres minutos en el campo. Luis Aragonés sustituyó a Oli por Fernando llamado hoy por Clemente para la selección con el fin de reforzar la contención del fuego. Quedaban aún 18 largos minutos de partida. Las llegadas a puerta se fueron haciendo más esporádicas y en el caso del Celta siempre bajo el signo de la ineficacia. El Betis realizó un trabajo muy eficaz en defensa con el sistema del fuera de juego ejecutado casi a la perfección. Nulo en los lanzamientos de falta y en general en todos los tiros a puerta el Celta decepcionó hoy en el Villamarín. El fútbol de nada sirve la teoría en la pizarra si sobre el césped se olvida la lección. El Mérida recorda al dedillo el apartado de cómo se juega fuera de casa para sorprender al Zaragoza que tuvo a las botas de Jordi su primera oportunidad. Ya saben que fuera de casa la táctica del muro consiste en abigarrar hombres de la retaguardia a la espera del contragolpe. Es el ABC del fútbol que Simbal interpretó a la perfección pero Belsoe muy oportuno en el quite evitó que el esférico llegase a poder de Gabrić. El Zaragoza tocado por el susto e impotente a la hora de abrir un hueco contra la telaraña emeritense sufrió otro pálpito en esta acción de Gabrić en cara al portal y cae en Tessungren. El argentino reclamó penalti pero el colegiado no fue receptivo a su solicitud. Esta es la repetición de la jugada desde otra cámara. Gabrić cae en Tessungren y Mejía Dávila interpreta que ahí no había pasado nada. La obsesión de un delantero es plantarse en solitario ante el cacerbero rival. Jordi convirtió el sueño en realidad pero justo en el momento cumbre cuando tenía que dar el do de pecho colgó el esférico en las nubes. El escaso acierto del Zaragoza a los últimos metros sirvió para que el Mérida le perdiese el respeto y jugase de tú a tú hasta que Mejía Dávila señaló el tiempo del descanso. El equipo de Luis Costa regresó al césped con las ideas más frescas incluso la temperatura ambiente. Este contragolpe ilvanado por Jameli Radimov muere en las manos de Montoya cuando menos el Zaragoza ya había encontrado el camino hacia la portería contraria. De nuevo vemos a Jameli con el balón en sus pies levanta una pared con Radimov centra desde la línea de fondo y Montoya coloca la mano junto a la cruceta para que el marcador continuase con su plácida siesta. La inspiración duró 15 minutos hasta que el Mérida vio que podía expirar a bastante más que al empate. Gabrits remata por dos veces y la defensa evita que el peligro llegue a los guantes de Juan. D'Alessandro puso el espectáculo fuera del campo tan solo le faltó vestirse de corto para ayudar a sus jugadores. Cleber siguiendo los consejos de su técnico al pie de la letra vio a Juanmi cara a cara y su ungren por detrás obstacilizó de esta forma su remate. La armareda ya se había mordido por entonces hasta los coles. Y ahora les ofrecemos un par de ocasiones previas a los cinco minutos más intensos del encuentro. La primera es de Gabrits controla, vibra y la defensa cierra el camino hacia las mallas. La réplica ahora es de Jameli deja fuera de su camino a de Quintana y la rápida seguida de Montoya acaba con la oportunidad. El Mérida llegó a la Roma Hereda con la vitola de equipo menos goleador pero fíjense cómo acabó con la ley seca en esta falta de José Ignacio. Cleber mira el esférico ajusta la puntería y aprovecha el movimiento de la barrera para estampar el balón en las redes. Era el 0 a 1. La belleza del tanto merece la repetición. Un golpe seco preciso con puntería y el Mérida a cinco minutos de abrazarse con la victoria. Pero cuando reloj había repasado ya el tiempo reglamentario esta mano ingenua de Quintana le arrancó al Mérida el sueño de cuajo. En la repetición se observa claramente la jugada. Mejía Dávila no dudó ni un instante en señalar el máximo castigo. Aragón no se dejó en Gatuzar por el mono Montoya tomó aliento y con este disparo se oyó el definitivo empate a uno. Aragón fue un especialista desde el punto fatídico en mendor tropiezo cuando muchos aficionados habían abandonado ya la Romareda. Para nosotros hoy haber ganado aquí que lo debimos ganar dejar dos penales por obra de la casualidad dos puntos perdón por obra de la casualidad me voy inconcluso me voy insatisfecho. A uno lo ve como que desde luego han tenido oportunidades como producto de los contraataques y sobre todo en algunos errores de pérdidas de valor nuestra o sea que han sido errores nuestros pero que nos han dominado pienso que no que el dominio ha sido totalmente nuestro ellos han jugado atrás muy bien defensivamente presionando mucho pero pero nada más. En su intento de cambiar cosas el míster Novoa hizo debutar a Lekovic y Rodrigao enviando a Ablanedo a la grada acción de maquillaje con la que quedó más claro aún que los males del Sporting no estaban en la puerta. En segundos el portero yugoslavo Lekovic sufre dos errores defensivos con buena respuesta en el primero y con gol como van a ver en el segundo es este el autor el delantero de las botas blancas Amato el pase bueno procede de Galvez la defensa jijonesa en segunda se encarga de detener el desconcierto un chaval de la cantera entra por la izquierda Manolo se escapa de Olaizola de Marcelino dos veces y finalmente le derriba penalti que decreta esquinas Torres y que Igor Lediakov se encargará de transformar pese a la buena estirada de Roa empate a uno era el minuto seis bien lanzado en el 26 error defensivo de Bango que abandona el marcaje de Galvez buscando el fuera de juego que no existe Galvez en cara al debutante Lekovic le sortea y marca de chut raso observen como no fue fuera de juego Bango después persigue inútilmente el balón que acabará en la red era el uno a dos en la segunda parte Nikiforo que posiblemente se vaya al fútbol turco recibe una dura entrada de Iván Campo en la frontal del área la falta la ejecuta el también debutante Rodrigao centrocampista brasileño minuto once Yuri Nikiforo busca al único rematador del Sporting Luna el gaditano cabecea con intención aunque estaba muy lejos y observe la poca calidad que se vio a cargo de los pies de Amato que le regala el gol a su compañero Ezkerro la lentitud es mala consejera en el área en el 23 otro tanto de lo mismo y solo el genio de José Manuel otro chaval de mareo salva el gol mientras como ven granizaba en el molinón la suerte se alía con los jijoneses en otro nuevo contragolpe balear el centro chup raso es repelido por la base del poste sin que nadie logre ni rematar ni despejar el autor de la jugada es Amato y el que toca escurra el Mallorca barría ya a un Sporting roto y balerón sin mayores problemas empuja a la red el centro suave de Ezkerro que se hizo notar para bien el 1 a 3 campeaba en el marcador y en las gradas ya casi en familia dos cabezazos y rojiblancos en los últimos minutos el autor de ambos Luna el primero salvado bajo la puerta por Ola y Zolas y el segundo muy cruzado al que no llega en Iquiforo un Sporting que sigue batiendo récords de derrotas mal en defensa y peor en ataque toda la atención sobre Rivaldo nada más comenzar el partido de Riazor donde algunos exhibieron esta curiosa forma de animación que pareció no molestar a los vecinos el partido ha esperado después de como había ido la jornada empezó fuerte como demuestran Dialmiña y Bogarde y así a los 3 minutos el Depor en Évera una gran jugada probablemente de lo mejor que haya hecho este año es Flavio Consaizao para Bonicel y Fran tercer gol en la liga para Fran un tanto para dar más emoción al partido y también al campeonato con el Depor replegado el Barça mueve el balón con peligro Giovani no tiene claro cómo rematar en esa jugada motivado por un estímulo hiriente el de los pitos de Riazor Rivaldo aparece en un costado para efectuar ese lanzamiento a la portería de Songó y en medio de los intentos del Barça el Depor se hace notar Abreu tiene en sus botas el segundo Riazor se lo estaba pasando en grande con un Depor renacido que acorralaba al Barcelona en el partido la emoción fue de portería a portería sin tregua vemos en acción a Giovani él precisamente junto a Rivaldo van a tener la oportunidad del empate en sus botas pero Giovani manda el balón alto cerca del descanso veremos como Rivaldo resurge de entre los pitos para lanzar esa falta y aún más espectacular en la siguiente jugada Celades le pone un buen balón que el brasileño remata a lo grande los dos equipos brindaron una gran primera parte eficacia y habilidad en el Depor con su gol y un Barça que no se rendió y jugó bien aunque no marcara ya en el segundo tiempo el Depor se deja ver pronto gran pase de Donato a Abreu a los 8 minutos este la emprende en solitario en el área no ve a ningún compañero y una vez finalizada la jugada Neybet se lo echará en cara pero el uruguayo enrabietado quiso desquitarse instantes después con otra nueva oportunidad una jugada llevada por Figo permite a Luis Enrique marcar Andradas lo anula por fuera de juego previo de Rivaldo el Barça no se echa atrás Songo tiene una intervención providencial al remate de Luis Enrique Van Galda entrada Pizzi por Reisiger el Barça no baja la guardia y el Depor tampoco en Riazor hoy encontraron ese ídolo que les faltaba en Dielmiña y sus espectaculares Rabonas el Barcelona lo intentó todo pero Abreu acabó con parte de sus esperanzas segundo gol del partido Abreu Donato y Paco celebran el tanto de esa forma tan espectacular también segundo gol del jugador en la liga y una fiesta como la de hoy no podía concluir sin el gol de Dielmiña un gran gol celebrado como una piña por todo el Depor cuarto gol en el campeonato para Dielmiña cinco minutos para el final y el Barça dadas sus recientes experiencias cree en la remontada y Pizzi a corta distancia con ayuda de Donato es el tercer gol para Pizzi el Barça lo intenta hasta el último minuto agotando todas sus fuerzas no hizo un mal partido pero se tuvo que rendir a la eficacia del Deportivo que aún tendrá una oportunidad si Basir llega a conectar ese remate el partido concluye con la expulsión de Fran en la segunda amarilla por desplazar el balón al funcionamiento colectivo del líder de esta liga llamada de las estrellas el propósito de enmienda le duró 15 minutos al Real Madrid tras el fallo clamoroso de Raúl llegó el 1 a 0 obra de Morientes en la mejor maniobra del sustituto hoy de Davor Zucker noveno gol en la liga del delantero madridista de un Real Madrid que presionaba bien arriba se pasó a la imagen de esta temporada de equipo inseguro en defensa un horror de Caranca estuvo a punto de propiciar el gol de Nostierra Kovacevic la Real empezó a llegar con suma facilidad lo hacía por las bandas con Crayo Beano y López Recarte como protagonistas el árbitro del encuentro Rodríguez Martel fue protagonista negativo de la primera parte al no sancionar con penalti la zancadilla de López Recarte sobre Karen B la escasa eficacia del Real Madrid en ataque quedó ratificada con otro partido desastroso de Raúl un Raúl sin velocidad empeñado en el enésimo recorte la lesión de Caranca sustituido por Jaime trastocó el endeble sistema defensivo del Real Madrid Jaime no está para estas guerras en defensa y su equipo perdió orden lanzamiento de Crayo Beano cuando cedió la presión blanca apareció el juego de la Real con De Pedro y Kubauer como protagonistas fue el austriaco Kubauer quien hizo el empate al aprovechar una cesión de Crayo Beano empate que metía de lleno en el partido a una Real que salió a la contra el ataque del Real mejor que en otras ocasiones reaccionó rápidamente sabio en lo único positivo que hizo sacó un penalti de esta entrada de Fuentes sin los especialistas sobre el terreno de juego Roberto Carlos lanzó y lo hizo mal rechazó a Alberto que terminó como héroe del conjunto local el partido estaba roto el balón iba de un lado a otro el sistema defensivo del Real Madrid permitía que cada aproximación a su área terminara en susto remate de Crayo Beano nervioso y sin argumentos futbolísticos para desarticular los ataques realistas llegó el 2 a 1 de Pedro enganchó un disparo que Kovacevic en posición ilegal se encargó de rematar al fondo de la portería de Cañizales grave error del árbitro del asistente Jupp Hankins que dice saber cómo funciona el fútbol tenía esta cara la reacción del Real Madrid quedó reducida a otra jugadita de Raúl empeñado en tirar túneles y a un lanzamiento de Roberto Carlos al que respondió Alberto no fue la última oportunidad del Real Madrid en la primera parte Karen B volvió a exigir a un excelente Alberto con el 2 a 1 finalizó la primera parte y como la historia es cíclica el Real Madrid volvió a repetir tras el descanso los errores de Sevilla sin ir más lejos al minuto de juego una pérdida en el centro del campo propiciaba la contra de la Real Sociedad que cogía descolocada la defensa del Real Madrid Panucci Blando dejó ir a Kovacevic los de Jenkins se veían una vez más ante una situación límite se la jugaron lanzándose a un ataque desesperado que no pudieron resolver los delanteros del Real Madrid Morientes tuvo dos ocasiones seguidas la primera lanzó fuera y en la segunda su remate fue a parar a las manos de Alberto tuvo que ser Roberto Carlos el encargado de dar vida a las ilusiones del Real Madrid con un remate maravilloso a pase de Jaime en ataque el Real Madrid dio muestras de evidente mejoría pero en defensa reinó el caos el gol madridista provocó el recelo en el juego realista que jugó a la contra aprovechando los espacios que dejaba la defensa del Real Madrid con apenas tres delanteros la Real creaba siempre peligro Juv Henkins tardó demasiado tiempo en llevar a cabo los cambios cuando salió el terreno de juego Miljatovic no hizo prácticamente nada el Real Madrid amontonaba jugadores en ataque pero la movilidad era escasa y los remates inquietaron a un Alberto cuya figura creció según fue transcurriendo el partido el Real Madrid generaba casi todo su juego de ataque por la izquierda con Roberto Carlos como protagonista pero sus pases terminaban lejos de la portería de Alberto la Real con ventaja en el marcador atacaba con los justos Crayoveanu se bastó para mover de un lado a otro a la defensa del Real Madrid sin realizar un buen partido Morientes mejoró las prestaciones de Davor Zucker de la delantera del Real Madrid el Real Madrid llegaba más a la portería contraria pero la Real daba más sensación de peligro cada vez que se aproximaba al área del Madrid el Jamijatovic reapareció para dejar bien patente que le faltan partidos para coger el ritmo de competición pero sería la Real la encargada de cerrar la cuenta goleadora que Nizares dejó muerto el balón para el remate de Aranzabal ahí terminaron los sueños blancos de remontar un partido vital para el real memorial del equipo Jaime tampoco molestó a Kovacevic en el remate y ahí al final el quiero y no puedo Miljatovic buen control pésimo remate la Real arropada por su público que animaba al grito de Alavés escondía el balón sabedora de la escasa capacidad del rival para robar balones y así fueron transcurriendo los minutos finales de un encuentro que colma el vaso de la paciencia madridista el presidente Lorenzo Sanz no quiso hacer declaraciones al final del partido y pensar que al comienzo de la temporada dijo aquello de que he visto más fútbol en un solo partido que en toda la temporada anterior hoy seguro que no lo diría la liga sigue abierta y cada vez con más candidatos la Real se mete en la lucha por el título Antes escuchábamos a Luis Vangal decir que el Barça no está en crisis que son segundos y están en muchas competiciones pues bien un poco como nos apuntaba Esteban Gómez el Real Madrid también ha encontrado excusas para justificar la derrota sobre todo hablan de la actuación del colegiado Rodríguez Martel vamos a ver en efecto a Lorenzo Sanz que no quiere hacer declaraciones y alguna manifestación un poco más seria de lo que suele ser habitual por ejemplo Santiago Cañizares Santiago cuatro goles son muchos goles para el equipo que dan la líder si verdad y para ti si hubiera estado de portero hubieran sido nueve así es que vamos a estar tranquilitos vamos a estar tranquilitos que parece que estáis deseando que nos hagan cuatro goles para preguntar al portero y para hacer tambalear al equipo y la Real Sociedad ha hecho un gran partido hasta ayudado por dos errores arbitrales que en definitiva pues son cosas del fútbol y hay que pensar que la semana que viene a lo mejor puede ser a nuestro favor pero es evidente que cuando vas a empate a uno tienes la mala fortuna de fallar un penalti te hacen un gol a la siguiente jugada en clarísimo fuera de juego pues es difícil no es difícil ganar un partido y luego aparte pues que ha habido un penalti a Karen B también clarísimo si esto sumamos que la Real ha hecho un gran partido pues son demasiadas ventajas como para ganar pero insisto que nadie trate de desestabilizar esto porque el equipo está muy fuerte el equipo está con un par de narices y está para soportar esto y para soportar muchísimo más hemos tenido tres situaciones decisivas y claves para mi primero fallamos el penalti a favor de nosotros y antes yo creo que hubo penalti a Karen B y después del penalti fallado de Roberto Carlos la Real Sociedad me dio un gol de fuera de juego este yo creo que ha sido clave para para perder este partido normalmente nosotros no nos quejamos del hábitro pero hoy yo creo que el hábitraje ha influido mucho con sus decisiones en primer lugar en el primer tiempo es elemental que si estás 3-1 en el marcador y juegas contra un equipo de los punteros y te está presionando pues es normal jugar atrás y buscarla contra la bronca que tenemos hoy dentro de partida ha sido más porque estábamos desatentos es normal dentro del campo cuando estamos mal posicionados a veces no entendemos lo que dice el compañero porque tú piensas que está bien y no está y la bronca para mí ha sido normal como en otras ocasiones también no tengo nada que decir ese era el presidente del Real Madrid Lorenzo Sanz que no quería hacer manifestaciones y la verdad es que Santiago Cañizares ha acertado de pleno con nuestro compañero Jesús Fraile que hace sus pinitos como portero de fútbol sala y que teniendo en cuenta su calidad de haber estado en el partido no le habría marcado 9 le habría marcado probablemente 14 pero eso es lo que ha intentado hacer Jesús Fraile hoy en Anueta nosotros ahora nos acercamos a lo que sucedió en el estadio Vicente Calderón triunfo del Atlético de Madrid por 3 goles a 0 al final se esperaba en el Manzanares que el Atlético de Bilbao diera bastante más guerra pero 2 goles de Vieri y otro de Andrei le dieron al final los 3 puntos al conjunto rojiblanco que se deshizo sin mayores problemas del cuadro de San Mamés el Athletic Club se enfrentaba a su destino en el Vicente Calderón donde no ha ganado los últimos 9 años esta vez venía bien arropado con una racha de 7 partidos sin perder situado a los puestos altos y con un atlético nervioso si hacía mucho frío en el Calderón aunque la tensión se vivía de distinta manera Luis Fernández solo pudo disfrutar del espectáculo del show como él diría en los minutos previos tuvo que abandonar pronto el banquillo al estar castigado por el comité de competición y buscar un lugar en el palco de autoridades desde donde presenció el partido la misión de dirigir al equipo la delegó en un mito en José Ángel Iribar no fue un partido movido ni polémico ni espectacular fue un encuentro con un equipo el Athletic Club que controló sin dominar y un atlético mucho más sereno bien colocado sobre el campo y sobre todo con un jugador demoledor Cristian Vieri y fue precisamente una jugada de talento la que protagonizaron Juninho Kiko y Vieri la que desequilibró pronto el partido el pase de Kiko fue sensacional y el zurdazo del italiano soberbio tan solo habían transcurrido 12 minutos la alarma saltó en el equipo Bilbaíno pues desde el palco mandó calentar a sus reservas Alquiza muy gris protagonizó el primer disparo de peligro del Atleti esta falta de pro Dan Echeverría discutible en su sanción pudo ser determinante el rumano vio la tarjeta amarilla y tuvo que tomar precauciones en el marcaje a Joseba los minutos pasaban y dejaban constancia de otro hecho significativo la recuperación cada vez más interesante del juego de caminero la única opción ofensiva del Atleti era la velocidad de Joseba Echeverría que constantemente desbordaba a Prodar de hecho cuando le defendía a Andrei se mostraba mucho más expeditivo el brasileño estuvo magnífico Víbar un hombre siempre tranquilo se contagió del estilo de Luis Fernández la nota negativa del encuentro fue la lesión completamente accidental de Kiko sufrió un fuerte esguinza al intentar defender un balón tuvo que ser sustituido por Jose Mari lo que obligó a Antich a modificar la posición de los jugadores especialmente de caminero que pasó a ser el enlace de Vieri también cambió el juego de los bilbaínos ganaron en profundidad aunque estuvieron negados a la hora de definir no fue precisamente la noche de Ismael Urzaif la segunda parte comenzó con esta jugada la caída de caminero dentro del área se reclamó penalti al corta parece desentenderse del balón y derriba al jugador rojiblanco el Atlético superaba la línea de cuatro de los vascos en el centro del campo con balones largos buscando el contragolpe y buscando sobre todo a Vieri su velocidad fue fundamental en esta acción que sorprende completamente a los tres centrales del Atlético el enfado de Imanol estaba justificado Carlos García no pudo en ningún momento con el derroche de facultades del italiano que conseguía su segundo gol en un décimo en Liga los despistas defensivos de los hombres dirigidos por Iribar eran constantes en el minuto 66 se produce un cambio ya habitual el de Pantic por Juninho que la decisión no le gustó al brasileño al que sí que le gustó fue al público porque Pantic volvió a sentar cátedra a la hora de colocar ese balón que remató a Andrei fue una muestra más en de que el Atlético ganó también la batalla en el juego aéreo lo mejor de los bilbaínos llegó al final con este lanzamiento de Javi González y una espléndida jugada de Joshua Rutia pero todo estaba ya hecho el Atlético volvió a demostrar sus miedos en el calderón mientras que el Atlético encontró en Vieri al goleador que buscaba